¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo encuentro espectacular, es uno de los lugares más divertidos a los que he ido y además se genera un ambiente muy grato, compartimos con mucha gente, hay muchos compañeros de trabajo que yo no veo en todo el año y siempre que venimos aquí para el aniversario nos encontramos, así que es un agrado siempre venir a Arcángel. ¿Lo puedo tocar? ¡Dile, dile, dile! ¿Lo puedo tocar? ¡Lo puedo tocar! ¡Ya, permiso, aquí voy! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ah! No, espérate, ahora sí, un abrazo. Veníamos para acá porque nos sentimos en casa, lo hemos pasado súper bien cuando venimos para acá, la gente es un 7, se escucha buena música, siempre hay buen show, así que la verdad que es rico estar acá. ¡Vuelta, por favor, para el deleite de todos los chicos! ¡Uy! ¡Dios mío! Es la tercera vez que me toca venir a Arcángel, segundo año consecutivo para celebrar un aniversario más, así que nada, contento, feliz, porque las veces que he venido siempre me han recibido de buena manera. ¿Quién patúa? ¡La vuelta! ¿Para el deleite de todos nuestros fans, nuestros seguidores? ¡Maravilloso! 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 ¡No, no importa! ¡Porque me falta atrás lo tengo adelante! Yo me siento parte de la familia, de lo que es Arcángel, porque ustedes que tienen posibilidades de venir seguido, se darán cuenta que Marco ha formado una familia maravillosa con toda la gente que trabaja en la disco, y nosotros los artistas que solemos venir bastante seguido, formamos parte de eso, y para mí, más que agradecida con esta invitación, celebrar 10 años, espero también poder estar presente para los 20, ¿por qué no? ¡Maravilloso! 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 Segundo yo, que era contigo, me besaré, una y otra vez. Cuando eras chica, ¿tenías ahí ese tipo de pensamientos lésbicos? ¿Hay cosas como para andar metida acá? ¡Aaah! No, pero ese había venido antes. ¿Ah, sí? ¿Te gustaba el chismierito? Sí, iba a buscar pololo, pero me equivoqué el lugar. Sí, pero ¿cómo venís? ¡Vino a pasar un año nuevo! ¡Oye! ¡Cállate! Necesita presentación, ya todos lo conocemos, así que lo voy a dejar. ¡Aaah! 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 No, no por antiguo, sino que por dura, abúrrete. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Héctor Dan Boys! Así que, ¿cómo estáis? Súper bien acá, celebrando los 10 años de Arcángel, que partí de un principio, pero después de mis viajes, volví del sur al norte, estoy de nuevo, pero no súper bien, celebrando estos 10 años. Tengo el placer y el gusto de compartir con ella, con la anfitriona, con la señorita Dona Morel. Sí, bueno, queremos dejar a todos invitados, porque el día de hoy vamos a tirar la casa realmente por la ventana, y es un gusto que toda la gente de Falando en la Gay nos venga a visitar. Oye, amiga, ¿qué se siente estar cumpliendo 10 años en tu casa? Eh, sí. Me encanta. ¡Felices, felices, felices, felices de cumplir 10 años! Junto a todo el team, acá hay parte, los bailarines, tenemos acá a nuestras chicas hermosísimas, así que realmente, como decía la Donita, vamos a tirar la casa por la ventana, porque se vienen sorpresas increíbles. Acá que esté Falando en la Gay, acompañada yo de aquí, de los chiquillos, que me conocen desde Santiago, porque conozco a la mitad acá, entonces, para que nos droguemos, nos curemos rajas, nosotras como en familia, claro, unidas como grandes hermanas, y después nos vamos a las cabañas muertas. ¿Qué ha significado para ti tener esta discoteca, ser una de las discos más reconocidas a nivel de Chile y de las discos de regiones? Eh, bueno, para mí significa mucho, es un esfuerzo enorme, eh, amo la comunidad gay, y me gusta brindarle lo mejor y el espacio, y cada vez me estoy, cada año trato de tener algo mejor, y en cada momento, trato de tener un buen espectáculo, para que se vea, bueno, para que se vea bien a todo ojo, me gusta que nos miren con respeto, y no que seamos una mofa de mujeres, no sé, el transformismo y eso. Creo que se caracteriza por el show, en realidad la Arcángel, la Arcángel es súper conocida por su show que tiene, y eso, porque son súper profesionales, y las transformistas son de las mejores del país, así que, para mí es súper satisfactorio que sea reconocida a nivel nacional, y bueno, como te digo, ya son 10 años, y de verdad que estoy súper contento, feliz, y bueno, se nota con todo el ambiente que hay. y nada más que siempre, gracias a la gente que lo hace posible, que acá, que nos conté, vaya a ser todo cada día, y seguro que todos ustedes, que le doy una gracia, de parte mía, y de toda la gente que trabaja acá, que trabaja con alto cariño, y trabaja con digno para todos. ¡Gracias! Música Música Que la puta feliz Que la puta feliz